Buen día Helsinki, hoy vamos a visitar la capital finesa Estamos en la plaza del senado, porque aquí delante, atrás, hay el senado y allí atrás, bien iluminada por el sol, hay la catedral Sí, la catedral de Helsinki, punto Vangelic ¿De dónde nos han echado? Porque era hora de misa y había un policía medio robot, medio persona Y nos ha dicho... Que rápidamente nos ha cogido Si, si no, nos ha interceptado Nos ha dicho... Yo me lo había colado Os tengo que pedir que os vayáis No, os tengo que pedir, no Os tenéis que ir... Volven mañana La catedral ortodoxa de Helsinki La catedral más grande de Europa Occidental Los tejados verdes Estaban haciendo misa pero no se han dejado entrar Y la verdad es que ha sido muy curioso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de Sal Cuba! ¡Suscríbete al canal de Sal islandu sard cerca! ¡Suscríbete al canal de Sal programa! Estamos en Somenlina que fue una fortaleza que hicieron los suecos cuando Finlandia era sueca para protegerse de los rusos, que construyeron una fortaleza uniendo todo islitas de Helsinki. Es curioso porque vive gente por aquí, pero principalmente es pasear por estas calles, parece un pueblo antiguo, lleno de turistas. Y esto es el King's Gate. La puerta del rey. El verdadero símbolo de la ciudad. Y esto es por donde entró el rey sueco Adolfo. No, 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 no. Es joder Mercado viejo de Helsinki Mercado viejo de Helsinki Mercado viejo de Helsinki Iglesia de Piedra de Helsinki Que es una iglesia luterana Y como no Nos teníamos que encontrar algo No había misa Pero había unas elecciones A no sabemos qué exactamente Pero Algo importante Porque no pagaba de venir gente La cuestión es que bueno Se puede entrar Pero lo ves desde arriba No, no puedes bajar acá Pero bueno Está bien, es curioso Bueno, entiendo que hoy no se puede bajar Porque había las rotaciones Si no, yo creo que sí Pero es curioso porque es esto Había una roca enorme aquí Se ve Hicieron un agujero Le pusieron Una cubierta de cobre Y ahora tiene una iglesia Que hacen conciertos Y bueno Entiendo que misas también No, no, no No, no, no No, no, no 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 Bueno, hemos visitado Helsinki y la cosa ha derivado en, como habéis visto, ir a ver un partido de hockey sobre hielo, palabras de un amigo de Erasmus, que nos hemos encontrado de casualidad porque ha subido un instastory, estaba allí viendo el partido también, un día no había visto de mensaje cuando me ha visto en otra punta del mundo. Bueno, un show, bueno, al final, bueno, hemos ido a cenar con él y ahora sí que vamos hacia el hostal y mañana vuelo y vuelta a la realidad y fin de esta pequeña aventura finesa. Así que nada. Muchos besitos. ¿Cómo es de allá? Gracias. Micos, micos, micos. Gracias, en fin es. ¿Qué teníamos aquí? Vamos rápido. Vuelve aquí. ¿Aquí está? Ahora que no sabemos aquí estas casas. Aquí estas escudos, aquí estas escudos. ¿Ya ha terminado así así? De lado. Mira, somos los últimos. Gate closed. No, no, pero todavía no he abierto. No, pero si abrían a las 11.40. Hola. No, no, no. Pensaba que eso no sortiría mai. ¿Ahora mismo estaríamos aterrando en Barcelona? ¿De qué un hora? Pero hemos perdido el vuelo, pese a llegar como dos horas antes al aeropuerto. Porque se ve que se tiene que estar 20 minutos antes del despegue. Se tiene que estar embarcado. No puedes estar en la puerta. Y yo no sé si hemos llegado un minuto antes o un minuto después. ¿Ah, y dos estábamos discutiendo? Discutiendo, o sea, ¿qué? Bueno, yo qué sé. No me salen las palabras. Hemos perdido vuelo. Muy duro touch. Hemos tenido que comprar otro. Sale de aquí dos horas. Drama. El viaje había salido demasiado bien. Y teníamos que compensar. Y este ha sido nuestro pequeño castigo. Pero bueno, no pasó nada. En cinco horas estamos en seis horas estamos en Barcelona. Embarcando. Adiós, Finlandia. Adiós. 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 Gracias.